El gobierno una vez más intenta criminalizar a los que se oponen en resistencia en las redes sociales con la nueva ley especial de ciberdelitos, dijo la líder juvenil Zayda Hernández. Una vez más vemos a la dictadura sandinista criminalizando nuestros actos de resistencia como es ejercer la denuncia por los crímenes de lesa humanidad que han venido cometiendo. Sabemos que logramos en abril de 2018 que el mundo estuviese puesto en Nicaragua ya que estuvimos de primera fila con nuestra herramienta en mano que es nuestro celular en el uso de las redes sociales denunciando cada atropello vivido y ejercido por parte de la dictadura sandinista. No nos vamos a callar, esto nos compromete cada vez más a seguir en resistencia cívica y pacífica. Esta iniciativa de ley demuestra miedo a las manifestaciones de un pueblo, dijo Hernández. Esto lo único que hace es demostrar el miedo que tienen, ya que nosotros, nuestra única herramienta, nuestra única arma ha sido la denuncia por medio de las redes sociales. Sin embargo, estos actos de intimidación y acoso en contra de la población general no nos va a callar. Vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho desde nuestros perfiles. El mensaje es que tienen miedo, que tienen miedo y están desesperados. Y nosotros tenemos que aprovechar, realizar campañas, seguir pidiendo sanciones para la dictadura sandinista y sus adeptos y demostrar que estamos decididos a llegar hasta el final de esta dictadura. Para Noticias 12, Castalia Zapata.